Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de Fútbol Dominicano Fútbol Dominicano Y bueno chicos como lo están viendo en el título y como mucha gente me lo había pedido Al fin, al fin llega el versus tan épico que me había, bueno que se los puse Y bueno que al parecer a ustedes la idea les encantó El versus de F7 Ay, espérame un tantito que tengo que sacarlo El F7 contra Speedflex Que bueno, una vez que ya les di esto un poquito de hype Vamos a, voy a explicarles un poquito en que consiste la dinámica del video La dinámica del video consiste en que voy a dar puntos buenos y malos O vamos a hacer como, vamos a calificarlos por puntos Para ver cual es este, cual es el mejor casco podríamos decirlo Pero bueno esto obviamente es principalmente mi opinión Solo les voy a exponer los diferentes puntos, las ventajas, desventajas Y pues ya ustedes decidirán cual es la mejor opción para ustedes Así que, comencemos Bueno, 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 bueno chicos El primer punto que vamos a analizar sobre estos cascos Es algo muy simple, algo muy superficial Pero es la estética La estética entre estos dos cascos no lo sé No sé que pensarán ustedes Pero en lo personal me gusta más el como se ve el Speedflex A comparación del Shoot F7 No sé, siento que tiene una forma diferente Pero no sé, como que este corte de aquí atrás No sé, en lo personal, en lo personal Repito, en lo personal A mí este punto se lo lleva el Speedflex Pero bueno, ya es algo que ustedes también juzgarán En la hora de adquirir alguno de estos dos Bueno, como siguiente punto vamos a hablar de precios Y de precios para esto me voy a recurrir O vamos a recurrir a la página oficial de los dos cascos Y bueno, en la página oficial de Shoot Podemos encontrar el casco F7 Este... De categoría colegial, lo llaman aquí Desde 499 dólares Que en cambio el Speedflex El más barato, por así decirlo Lo encontramos desde 329 dólares Y el más caro Está en 409 4.99 dólares 410 dólares Y en cambio el más caro de Shoot Lo encontramos en 699 dólares Que son prácticamente 700 dólares Y pues nada Es algo aquí que se tiene que recalcar Y se tiene que remarcar Que en comparación de uno u otro Obviamente uno es más barato Pero otro es más actual Incluso este Riddle está sacando Como su nueva tecnología O su nuevo casco Que es basado como en impresión 3D De acuerdo a tu cabeza Pero bueno, ese es otro punto Y esa es otra cosa Así que bueno En precio Este... Por decirlo más barato Se lo lleva el Speedflex Pero ojo Que el que sea más barato No quiere decir que sea mejor, eh Mucho cuidado con eso Y bueno chicos Ahora vamos a tocar un tema Bastante, bastante Controversial Bastante importante En la hora de elegir un casco Y es la durabilidad Eh... Pues nada No tengo nada más que decir Más que las pruebas contundentes Lo que hace que este casco Del Speedflex Sea menos duradero Que el F7 Ya desde ahorita Te estoy diciendo Que el F7 Se gana este punto Como por paliza Es este... El que tenga esta... Este pad Esta abertura Yo en principio decía Bueno pues es un pad Está como más reforzado Y no debería haber ningún problema Pero con el paso de los años Con el paso de las temporadas Pues yo le doy un bonito uso A mi casco Y creo que Ya se está llegando a notar Porque ya tiene unas que otras Quebraduras En esta parte Así que Por parte de durabilidad Y por obvias razones Este... Yo se lo daría Al F7 El que gana este... Este punto De... Durabilidad Y ahora les voy a mostrar La trágica historia De las grietas De mi casco Bueno pues como pueden ver Las pruebas están ahí Son contundentes En durabilidad Si yo se la daría Al Shoot F7 Y pues nada Es algo que A tomar muy muy en cuenta Porque también El caso Por ejemplo Del barbiquejo En el... El F7 Es de como toda la vida Por parte de cinchos En cam... Digo por parte de broches En cambio El... El Speedflex Es con un cincho Y con una correa Y pues en lo personal Ya tuve que cambiarle Esta correa Bueno dos partes De la correa O del barbiquejo En sí Lo que es el barbiquejo En sí Porque el mío se quebró Este... En un impacto Creo que se quebró O sea ya nada más Quedaba un cachito así Usa este... Junto Y pues era mejor cambiarlo Porque si no se iba a poder romper Y al rato ya no tenía Con qué mantener el casco En su lugar Y el segundo Fue este brochecito Que nos encontramos Aquí al lado Ese brochecito De aquí También se me llegó A quebrar Y pues tuve que cambiarlo Así que hablando sobre eso Es mucho más fácil O mucho más barato Por así decirlo Cambiar un este Barbiquejo Que sea de... De broches Que a uno de cinchos Porque pues es Como específico Especial Y pues todo eso Y ahora sí Vamos a hablar Un punto bastante importante Sobre estos dos cascos Que sería La comodidad Y la protección En este punto Quiero dar Como mi opinión personal Haber usado Un poco de los dos cascos La comodidad Se lo lleva De calle El El Shoot F7 Y esto ¿Por qué lo digo? El Riddle Speed Flex Como pueden ver aquí O como lo vieron No sé En el canal Porque obviamente Ya está subiendo En el canal Por si no lo has visto Te lo dejo en la descripción Para que vayas a verlo Como lo vieron En el canal Tiene sus galletas Pero tiene sus galletas Como con esta parte Abierta Lo que en principio Hace como más fácil Que nada más te pongas El casco Y listo Ya estás para jugar Si Pero en Por ejemplo En ocasiones Cuando no quieres Este O sea Cuando no quieres Apretarte el casco O no te lo quieres Ajustar completamente bien Cuando nada más Lo traes suelto Es una desventaja Ya que pues Como tiene el paso libre Para que se te pueda salir Pues es un poco más Bueno Un poco Más Probable Si no Bastante más probable El que se te salga Sin ningún tipo de aviso Así Sin nada Si no lo tienes bien Haber echado En cambio El Shoot F7 Como tiene sus almohadillas O sus galletas Que cubren la oreja Que recubren la oreja Por la parte de afuera Es mucho más difícil O mucho más fácil De estarlo portando Sin tener que ajustarlo Por completo En todo momento Así que pues Este yo es un punto Que se lo daría Completamente A este Al F7 En cuanto a comunidad Y en cuanto a protección Obviamente También es un punto Que se lo lleva El Shoot F7 Y bueno Como lo vieron En la review Del F7 Que ya está Bueno El video anterior Tiene un sistema Como de conos Que eso ayuda A repartir El impacto Más uniformemente Aparte de los frontales Que también tiene Este sistema Y la parte Que se infla Este Del casco Esto lo hace ver Como más grande En cambio Al Este Speed Flex Pero pues si El Speed Flex Nada más tiene Como las protecciones De aire Con un poco de esponja Por el Por dentro Y pues nada Yo creo que Este punto De protección Se lo lleva De calle El 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 Shoot F7 Y pues nada Sin más que decirles Ahora si Algo que viene Muy importante El cuidado El que tan delicado Puede llegar A ser El mantenimiento O el estarlo Manteniendo En correctas condiciones Un casco O otro A ver El El Shoot F7 Si tiene una gran Desventaja Que es que como lo pueden ver O como lo vieron En el video anterior Nada más tiene La cámara Las cámaras de aire Las tienen simplemente Expuestas O sea No expuestas Me refiero a que No tiene ninguna cobertura Por ejemplo El Speed Flex Tiene esta cobertura Como esta mallita negra Que va por encima De las De las cámaras Y esto que hace Es que retiene El sudor Para que no haga Tanto contacto Con el hule Con el plástico De las cámaras Y no se desgasten En cambio El El F7 Algunos O la mayoría De los shoots Que no tienen esto Me ha pasado Que compañeros Con los golpes El sudor El volverse a usar El desgaste El desgaste El desgaste Se les desgastan Las cámaras Bastante rápido Y pues es algo Que se tiene que cambiar Y hasta cierto punto No es tan barato De conseguir Así que Este punto De mantenimiento Si se lo daría Completamente Al Speed Al Speed Flex Porque tiene Este como antibacterial Que va por la parte De adentro Y bueno pues Eso le ayuda Un poco A lo de la comodidad Pero aún así No le llega Al F7 En cuanto a Tipos de posiciones En los que se pueden usar Mucha gente cree Que dependiendo De tu posición Tiene que ser el casco Y esto es Completamente erróneo Y bueno Incluso Riviere Le está planteando esto Pero bueno Hasta el momento Es erróneo Lo que realmente Cambia entre Casco y casco O sea Lo que cambia Entre posición Y posición Son las barras Y en este En este punto Los dos tienen Bastante diversidad Entre las barras Para diferentes posiciones Así que yo Consideraría Que en este punto Se puede considerar Consideraría Que en este punto Se puede considerar Yo diría Que en este punto Es un Completo empate Ya que por ejemplo Esta barra del Speed Flex Es un poquito más cerrada Este en cambio Esta es más abierta Pero bueno En el En Shoot También tiene sus versiones Más cerradas En sus versiones Más abiertas Igual que en En Reader Así que yo no le tendría Un gane a alguien Sino más bien Como un empate Y otro punto Ahora viene Importante Y con el que Me gustaría cerrar Es la personalización La personalización Del casco Y como O Si Personalización Del casco Para el jugador Actualmente Los Shoot De F7 Pues simplemente Se pueden dirigir O Seleccionar Por tallas O hasta donde yo sé Igual y ahora Mañana que saco este video Sale el nuevo F7 ¿Verdad? Bueno Se puede nada más Este Si pedir por tallas Y bueno Ya cuando te lo pones Se va ajustando Este Te lo vas inflando Y te lo vas poniendo Y ya como que tú decides Cual es tu talla O tu Si Como tu O sea ya lo amoldas A tu cabeza En cambio Riddel Ya tiene una Un programa Bueno no un programa Sino un proyecto En el que se hace La personalización De acuerdo a la cabeza Del jugador Esto obviamente Eleva su costo Del Speed Flex Y es como mucho más difícil Poderlo hacerlo Porque no sé Si simplemente Sea como en centros De distribución oficiales En fábricas No lo sé Pero por ejemplo A los jugadores de la NFL Se les hace un estudio En el cual se le toma Como las medidas Las tallas Se les hace un molde De su cabeza Y de acuerdo a eso Se les realiza Este Un Speed Flex Que pues es como La mayor seguridad Que te puede brindar O más que nada Más que seguridad Como el mayor confort Y el mayor Este Adaptamiento Bueno la mejor adaptación Y pues con esto Lleva un poquito de Seguridad ¿No? Así que bueno En tema de personalización En cuanto al jugador No que si le pones Estampitas Si le pones de colores En eso no Yo le daría Este punto Al Speed Flex Y bueno Ahora les voy a dar Como un poquito De opinión personal Mucha gente piensa O se basa En elegir un casco En decir No pues ¿Cuál me va a doler Menos a la hora De hacer los contactos? Esto es algo Este Bastante Superficial Porque el dolor De los golpes No depende del casco Si no pues Igual y depende Con que fuerza lo das Que el otro individuo Si también te pegas Si no te pega Así que Si te estás pensando De decir No es que con el F7 Duelen menos Que con el Speed Flex Duelen menos Pues es algo realmente retórico Pero lo que si es importante Es la protección Y como lo dije al principio Bueno en el anterior punto El F7 Si se lo lleva Como un poquito de calle Al igual que en el confort Así que pues nada Si te basas tu opinión En eso Yo te diría No se No hay Yo no he notado Alguno que digas Este no pues Con este se siente menos Los golpes Con este otro También se sienten menos Así que pues nada Igual es un poquito De pensarle Y bueno chicos En conclusión Yo este Daría No se Yo declararía Un poco Un empate Por las distintos Puntos que He explicado A lo largo Del video Pues que si uno Tiene más durabilidad Que si otro Tiene más estética Que si el otro Uno es más barato Que si el otro Este Tiene más confort El que es más modificable No lo se Las refacciones Que tan difíciles son Este de conseguir Mucho depende De pues de cada casco Y de cada jugador Obviamente como Opinión personal Te voy a decir Si tienes el dinero Para darte un F7 O un Speed Flex No se Yo diría Que si ya llevas tiempo jugando Este es otro punto importante Si ya llevas tiempo jugando Si te diría Que te fueras Por el F7 Pero en cambio Si no se Es tu primera temporada O cualquier cosa Por el estilo Que si no Estás seguro Si te va a gustar El deporte Si vas a seguir Yo te diría Que te pruebes O que te des la oportunidad De probar Un Speed Flex Ya que es como Más Común Un poco más barato Más fácil Como de mantener No se Es más Es como más sencillito Así que pues Nada Esta fue mi opinión Sobre estos dos cascos Y Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerda por favor Que si tienes algún tipo de duda Algún tipo de Este Comentario Que aportes Sobre el video No se decir Sabes que a mi Yo he usado los dos A mi me funcionó más este También puedes escribirlo Aquí abajo En los comentarios Voy a estarlos Leyendo y respondiendo A los más que pueda También si tienes Alguna otra pregunta O dudas Sobre no se Algún tipo Algún tipo de detalle En estos diferentes cascos También te las voy a estar respondiendo Y pues nada Me gustaría que lo compartieras Con tus amigos Que están indecisos Sin comprar Un Speed Flex O comprar un F7 También puedes Compartírselos a ellos Y deja tu like Y pues nada más que decir Más que La palabra secreta No se si la habrás encontrado No lo se Yo me despido Soy Armando Nos vemos en un próximo video Nunca es buen momento Para rendirse Adiós ¡Gracias!